Policía de Clinton es despedido por instalar un codificador GPS en su coche patrulla. En mayo de 2023 en Clinton, McKinney fue despedido por alterar su vehículo, como verás, mintiendo a un teniente del departamento de policía de Clinton cuando fue confrontado. En un incidente reciente, este oficial de policía se enfrentó a la rescisión después de instalar un codificador GPS en su vehículo patrulla. El agente en cuestión, Christopher McKinney, explicó sus acciones citando la afinidad de su padre con el comentarista conservador Alex Jones. Documentos de asuntos internos revelan que el 7 de septiembre de 2022, el jefe de policía de Clinton, Vaughn Becker, informó al teniente Carl Bailey y al teniente Larry Miller de que la unidad GPS del agente McKinney no aparecía en el sistema. Dos días después, el teniente Miller y el teniente Bailey se acercaron al agente McKinney debido al mal funcionamiento del dispositivo GPS, tal como se describe en el relato escrito del teniente Bailey. Bailey informó que se acercó a la unidad número 2214 del vehículo del agente McKinney y observó un pequeño dispositivo negro con una antena conectada a un puerto de alimentación. Las imágenes de la cámara del salpicadero del enfrentamiento captaron al agente McKinney, afirmando que el dispositivo era un sistema Wi-Fi. ¿Qué tienes enchufado ahí? Preguntó el teniente. Es mi sistema Wi-Fi 5G. ¿Lo ve? Respondió el agente. Sí, señor. Por supuesto, el teniente Bailey continuó su interrogatorio sobre el dispositivo sospechoso. ¿Seguro que no es un codificador? McKinney le dijo al teniente que obtuvo el dispositivo de su padre, quien escuchó teorías conspirativas sobre los efectos nocivos de la tecnología 5G, popularizadas por el notorio teórico de la conspiración y comentarista político Alex Jones. Tras el incidente, el jefe Becker envió una carta al agente McKinney notificándole una investigación interna sobre su conducta. La investigación concluyó que el agente McKinney había sido engañoso y había manipulado registros a sabiendas y voluntariamente, tal y como afirmaba el teniente Bailey en su carta resumen. Si un oficial falta a la verdad, suele ser una sentencia de muerte laboral, por así decirlo. El abogado del caso también habló sobre las ramificaciones potenciales de que un oficial de policía sea despedido por mentir voluntariamente a otro oficial. Según él, pone en peligro cualquier situación en la que pueda haber estado involucrado, ya sea como testigo o como oficial de arresto. En consecuencia, el teniente Bailey expresó en la misma carta su recomendación, de que el agente McKinney fuera despedido del departamento de policía de Clinton. Cabe señalar que el agente McKinney ya había sido amonestado anteriormente por no seguir la formación obligatoria, y por conducir a velocidades temerarias de hasta 109 millas por hora, donde estaba prohibido. Además, el distrito escolar de la ciudad de Clinton también presentó quejas contra el oficial McKinney, acusándolo de cenar regularmente con su novia en los terrenos de la escuela, mientras servía como oficial de recursos escolares en Clinton Elementary. Un correo electrónico de Kelly Johnson, directora de las escuelas de la ciudad de Clinton, detallaba un incidente, en el que una profesora informó de que fue testigo de cómo le frotaba la pierna mientras estaba de visita. Johnson también mencionó un incidente, en el que el oficial McKinney se sentó en el coche de su novia en el aparcamiento, mientras un estudiante intentaba escapar por la puerta trasera. Actualmente, el departamento de policía de Clinton está tratando de revocar la certificación estatal del oficial McKinney, que le permite trabajar como oficial de policía. Sin embargo, si crees que este policía se pasó de la raya, espera a conocer nuestra siguiente historia en la que un agente de tráfico perdió por completo el control de sus emociones cuando un conductor malinterpretó sus instrucciones. Oficial de Connecticut es despedido por reñir a una conductora durante un control de tráfico. En diciembre de 2022, un agente de policía fue relevado de sus funciones en el departamento de Waterbury, después de que saliera a la luz un video en el que se mostraba su comportamiento excesivamente agresivo hacia una conductora mientras controlaba el tráfico. Actualmente, el oficial está ya fuera del trabajo. En concreto, el departamento despidió al agente tras investigar cómo había gestionado aquella fatídica parada de tráfico, donde el video de la cámara corporal mostraba un intercambio muy acalorado con la conductora. James Hinkle, ex agente del departamento de policía de Waterbury, perdió el control de sus emociones cuando la conductora de un todoterreno no se percató de su gesto de detenerse y procedió a atravesar una intersección. Al pasar, la mano del agente golpeó el lateral del vehículo, momento en el que se dio cuenta de que tenía que detenerse. Las grabaciones del departamento del suceso revelaron al agente Hinkle ensarzándose en un acalorado enfrentamiento con la conductora. El agente Hinkle la acusó de intentar atropellarle intencionadamente. Se dirigió hacia la conductora a pie y le exigió que aparcara a un lado de la carretera y después en un aparcamiento cercano, tal y como captó su cámara corporal. En las imágenes, se oye a Hinkle gritar con saña a la mujer. Una vez que la conductora aparcó su coche en el aparcamiento, el agente Hinkle se acercó a su ventanilla. Justo entonces, empezó a reñir sin parar a la conductora, a pesar de las profusas disculpas y explicaciones de esta, que no se había dado cuenta de que la estaban parando. En este punto, no la estaban parando. La estaba acosando un hombre que era policía. ¿No vio este chaleco amarillo brillante parado en medio de la calle? Preguntó el agente. No lo vi y pensé que te ibas antes de que pudiera decir nada. Respondió la mujer. No, esto significa alto. Esto significa alto. Replicó el agente. No lo vi hasta que ya te había pasado. Dijo de nuevo ella. Y aún así pasaste a mi lado. Gritó él. Lo siento señor, no lo sabía. Se disculpaba ella cabizbaja. Licencia y registro ahora. Negándose a escuchar nada de lo que decía la conductora, el agente Hinkle continuó con su despotricar, lleno de rabia, acusándola de que casi lo atropella a pesar de su presencia en la calle con luces intermitentes. El agente pidió entonces a la mujer que saliera de su coche mientras miraba su DNI y su carnet de conducir. A continuación, le preguntó dónde trabajaba y qué hacía en la zona. Ella le dijo que se dirigía a Target. Inmediatamente después, la conductora recibió otra bronca del agente por su conducción irresponsable. ¿Cómo explicarle a mis hijos por qué no tienen papá una semana antes de Navidad? Porque estás intentando atropellar a alguien. Momentos después, llegó otro coche de policía con un sargento que salió al lugar junto a otro agente. Hinkle entregó al agente el carnet y el documento de identidad para que los comprobara en su sistema. Justo antes de que terminen las imágenes, Hinkle se acerca a la mujer por última vez y empieza a explicarle con condescendencia lo que debe y no debe hacer cuando ve un vehículo policial con luces intermitentes en la calle. Cada vez que veas luces intermitentes rojas y azules en medio de la calle, significa que hay policías presentes. Calla, deja de hablar. Eso significa que tienes que prestar atención porque va a haber agentes de policía por ahí. Entonces, de la nada, las cosas se intensifican una vez más. Al ver lo histérico que estaba Hinkle, el sargento le dijo que se calmara y le pidió alejarse de la escena. La mujer, que aún permanece en el anonimato, fue multada en ese momento, pero los cargos fueron retirados más tarde. Poco después del incidente, se llevó a cabo una investigación de asuntos internos para revisar el comportamiento y las acciones del agente Hinkle durante la parada de tráfico. En primera instancia, se le concedió un permiso administrativo. Sin embargo, tras una investigación interna, el agente Hinkle fue despedido el 9 de enero de 2023, después de que se determinara que su conducta infringía las políticas del departamento. El jefe de policía de Waterbury, Fernando Españolo, condenó el trato que el agente Hinkle dispensó a la conductora, considerándolo inaceptable y no acorde con la profesionalidad que se espera de los agentes del departamento. Es estremecedor, ¿verdad? Realmente te sacude hasta la médula. A mí, al menos sí. Llevo mucho tiempo en esta profesión y así no es como nos comportamos. Durante una rueda de prensa, el jefe español dijo que este incidente le fue comunicado por otros oficiales del departamento. En mis 30 años aquí, no he visto un caso que haya minado la confianza del público más que éste. Buscamos ganarnos la confianza de los ciudadanos de nuestra comunidad, no menospreciarlos, no reprenderlos ni asustarlos. El agente Hinkle, que llevaba 7 años en el departamento, tiene ahora la opción de presentar una reclamación por su despido. El sindicato del departamento de policía ha anunciado que está trabajando estrechamente con su asesor jurídico para revisar el incidente, asegurándose de que el agente Hinkle reciba todos los derechos que le otorga el convenio colectivo. El jefe español también declaró a la prensa que había hablado con la mujer después de su encuentro con Hinkle. Ella se ha mostrado muy amable con nosotros. Ha venido a la comisaría y ha estado en mi despacho, y me ha dicho que reconoce que casi todo el mundo en la policía de Waterbury la ha tratado con respeto. Dijo, ¿pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería, eh.